El día 28 es el día que se debate los presupuestos, que se aprueban las enmiendas. Les puedo avanzar que va a haber una enmienda que ha presentado el propio Partido Socialista con Chuntaragonesista en torno a 11 millones y medio de euros. Por lo tanto, yo creo que nos vamos a mover. Espero que esa enmienda salga y que cuente con el apoyo del resto de las fuerzas políticas. Por lo tanto, esa es una primera cantidad, teniendo en cuenta además que hemos hecho una enmienda al articulado en el que se les garantiza a las comarcas que, en el caso de que no puedan, ni tan siquiera con los 11 millones y medio que vamos a poner de más, realizar los servicios públicos básicos, fundamentalmente en materia de acción social, el Gobierno a lo largo del ejercicio les habilitará partida presupuestaria suficiente. Yo creo que con esta enmienda al articulado, sobre todo, damos garantías jurídicas para que los secretarios e interventores puedan realizar de una manera formal los presupuestos, que creo que era una de las dificultades que tenían en un principio.